Enorme jugada de López. La toca por un lado, la va a buscar por el otro. Pisa el área, define ante un arquero que estaba. Desprotegido, desorganizado. Y a mitad de camino, pero muy buena. La definición de Enzo López que llegó al noveno gol para poner cifras definitivas. Tres Lanús, cero central en la cuarta. Los goleadores, justamente Enzo López, con nueve. Luque con seis. Y Mancilla, también con seis. Buena campaña. La peina Enzo López. El que pica por la derecha es Maxi Luque. El centro, Mancilla a la baja. Y nuevamente López, con la cabeza, pone el uno a cero. Un ratito después, presiona Lanús. Recupera, Maxi Luque prolonga. Con Olmedo. Olmedo para López. Y de primera. Fue tan potente como sorpresivo. El remate de Enzo López. Ya casi sin festejar. Iban 24 minutos. Y el grana ganaba 3 a 0. Ahí está. Todos imaginaban el centro, menos él. Le pega tan fuerte, que no le deja reacción al arquero de Temperley. Estila la ventaja a tres bocas. El puntero, en la cuarta, con 26. Lanús está ahí bien pegadito. Enzo López, con 2 a 0. Ocho. Ocho. ¡Ocho! ¡Tres! 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 ¡Vamos! La pelota al número 10 Levanta la cabeza Lo ve picar a Barrios que llega hasta el fondo Mete el centro pasado Llega Lanís, Enzo López Por dos La última La transforma en gol En el tramo final del partido El paranaense Enzo López, sexto gol Del año, le había convertido A Unión, a Talleres Dos a Temperley Y Aldo Sivi para la victoria